¡Suscríbete al canal! Puedes venir a comprar, no importa, aquí tenemos tu lugar para hacer tu Prior Room. De hecho aquí están los horarios del Prior Room de Central World. Resulta ser que tiene esas servilletas muy bonitas, muy padres. ¡Ah! ¡Qué padre! Pero si ves con detalle... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué creen? Que este es... ¡Papel del baño!